6 mejores multimedia Bose ¿Quieres disfrutar de tu música preferida en todo momento? Entonces busca una buena opción para tu ordenador con el Bose Companion 2 Serie 3. Este altavoz de ordenador viene con una autonomía de 7 horas, lo que significa que podrás disfrutar de tu música durante mucho tiempo. Además, tiene una calidad impecable y es muy fácil de usar, perfecto para cualquier persona que busque buen sonido en su ordenador. He estado buscando unos altavoces de ordenador para mi oficina y he encontrado estos de Bose. Son increíbles, especialmente porque tienen un sonido increíble. Me encanta el modo de sonido de estos altavoces, es bastante natural. Están muy bien construidos y son muy duraderos. Se nota que son una buena inversión. Si quieres un altavoz portátil que te sea útil en todo momento, el Bose Sound Gink Color 2 es el modelo perfecto. Está equipado con una calidad sonora excelente, así como una buena autonomía, lo que te permite usarlo sin problemas durante mucho tiempo. Además, tiene un puerto dock para poder utilizarlo con una computadora o una tableta, así como una buena conexión Bluetooth. Así que no esperes más y compra el altavoz Bose Sound Gink Color 2 negro ahora mismo. El altavoz es espectacular, tiene una calidad increíble y es muy sencillo de usar. Lo recomiendo totalmente. ¿Quieres un monitor de estudio perfecto para tu banda? Entonces busca el Presonu Series E4. 5. Par. Este monitor es altavoz multimedia, lo que significa que puede ser usado para grabar y podcasting. También es un monitor de estudio estupendo con una pantalla de 14 pulgadas, lo que te ayudará a disfrutar de tus canciones en una nueva forma. Disponible en varios colores, este monitor es el perfecto para ti. He comprado este altavoz para usarlo en casa, y me ha encantado. Tiene una calidad muy buena, y es muy ligero. Además, tiene una buena conectividad. He podido usarlo sin problemas para grabar canciones y podcasting. La verdad es que estoy muy satisfecho con este producto. Si estás buscando una buena solución para disfrutar de tu música y películas preferidas, la Bose Companion 20 es la solución perfecta. Este sistema de altavoces multimedia tiene una calidad excelente y es muy ligero, lo que le permite portarlo fácilmente a cualquier lugar. Además, dispone de una amplia gama de colores para que puedas elegir el que más se adapte a tu estilo. Así que no esperes más y asegúrate de que tienes el sistema de altavoces multimedia perfecto para tu hogar con la Bose Companion 20. Comprar un altavoz multimedia no es ninguna tontería, y es que el sistema de Bose Companion 20 es una excelente inversión. Este altavoz tiene una calidad excelente, así como una buena respuesta en los graves y una sensación de calidad total. Además, el sistema de altavoces está montado en una base de metal, lo que lo hace resistente a la madera. Es perfecto para usarlo en tu ordenador o en tu televisor. Gracias a su sonido increíble, podrás disfrutar de tus películas, música o series favoritas sin problemas. Si tu Bose SoundLink Mini no funciona, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Nuestros expertos analizarán el problema y te ofrecerán una solución. Puedes estar seguro de que estamos aquí para ti. Si estás buscando una batería alternativa para tu Bose SoundLink Mini, no hay mejor opción que la batería anti-E. Esta batería está equipada con una capacidad de 17W hora y una duración de 2 horas. La batería es perfecta. La duración es bastante buena, y no he tenido problemas hasta el momento. Lo único que no me gusta, es que no tiene indicación de que es compatible con el modelo E1. Pero aparte de eso, esta batería es genial. Si buscas un altavoz barato para usar en tu habitación, te recomendamos el altavoz Bose Televisión Speaker Barra de Sonido Compacta con conectividad Bluetooth. Este altavoz está equipado con Bluetooth, lo que te permite controlarlo a través de tu celular o tablet. Además, es compacto y está diseñado para ser perfecto para usar en una habitación pequeña o en el salón. Esta barra de sonido es una excelente opción para aquellos que buscan una barra de sonido compacta y con conectividad Bluetooth. Es muy ligero y se puede mover fácilmente, lo que la hace muy flexible para adaptarse a cualquier sitio. Además, tiene una buena calidad de sonido, que se podrá disfrutar en cualquier momento. Está perfectamente equipada con una conexión Bluetooth, lo que te permitirá disfrutar de tu música sin necesidad de cable. Una buena inversión que no vas a regalar. ¡Nos vemos en el próximo video!